¿Qué es la idea de CESA? ¿Qué es la idea de CESA? La cantidad de compañeros y seguramente van a ser muchos más. Mariana, bueno, más allá de dejando de lado las diferencias en las estructuras gremiales, sindicales, me parece que el objetivo es uno solo. El objetivo es uno solo. Esta no es una foto, es una película. Nosotros venimos trabajando en la construcción de la unidad de la clase trabajadora hace varios años, construyendo una mesa político-sindical. Y de cara a la realidad que estamos enfrentando, de cara a las políticas de ajuste. Bueno, esta iniciativa que nos proponen y piensan los compañeros de la CGT, de visibilizar los conflictos, de sacarlo, digamos, a nivel territorial. Porque nosotros necesitamos, para poder parar el ajuste, no alcanza, incluso con el acuerdo de la militancia o de las organizaciones sociales, políticas, sindicales. Nosotros necesitamos a la masa, necesitamos a los compañeros trabajadores, ocupados y desocupados. Y me parece que es muy interesante esta oportunidad de poder visibilizar que existe una fuerza organizada y que entonces podemos seguir apostando a ella para construir unidad del campo popular y derrotar definitivamente a los que nos quieren hacer retroceder a una etapa presindical. Walter, uno puede pensar lo que le está pasando al gremio bancario, digo, que le pusieron un tope desde el gobierno nacional a un acuerdo que habían hecho con la sectorial. Pero uno también tiene que pensar en la quita de subsidios, la luz, el gas, el transporte público, que se anuncia que para abril 11 pesos estaría el boleto mínimo. Digo, atacan el bolsillo de todos lados. Sí, básicamente acá a la derecha, el gobierno de la patronal, de la oligarquía, lo que quieren instalar es un régimen que va en contra, a los intereses de los trabajadores y a su vez en contra de los intereses del pueblo. Por eso nosotros consideramos lo importante de esta marcha es que todas estas luchas que se van dando, orgánicas e inorgánicamente, poderlas canalizar no solamente con los trabajadores, sino con nuestro pueblo que está de pie y que nuestro pueblo lucha. Nosotros tenemos hoy la tarea de empujar, de resistir, de confrontar y la verdad que ninguno de nosotros se tomó un año sabático como algunos dirigentes políticos y sindicales. Nosotros siempre estuvimos al frente de todas las luchas y participando de todas las luchas. Entonces nosotros consideramos que Moreno, como decía acá mi compañero Marcelo, como decía mi compañero Mariana, Moreno lo que necesitamos es visibilizar esto, que existe, que es real y que nuestro pueblo está de pie. Y convocar a la región. Y esto poderlo repetir en Marcos Paz, poderlo repetir en Merlo. Pero la verdad que, parafraseando al compañero Hongaro, solo el pueblo salvará al pueblo. Y la idea nuestra es esa. Walter, por último, la convocatoria va a ser abierta, ¿qué día y en qué horario? Mirá, en estos momentos estamos definiendo, pero la convocatoria es para el día viernes 3, es arrancar desde el monumento a la memoria y culminarla, hacer una marcha por Moreno, al frente con nuestra bandera argentina, cubriendo con esta bandera, no solamente a los trabajadores, sino también al pueblo, y culminándola con una misa, ojalá pueda estar el obispo, y que a esta misa también le demos visibilidad, que para nosotros es nuestro compañero Eduardo Farrell, que es un cura, que la viene también peleando, que también no se tomó un año sabático el año pasado, que siempre estuvo, por lo menos con nosotros, con los laburantes siempre estuvo, entonces, más allá de la solidaridad con el compañero, cura, sino también darle esta visibilidad que él se merece, por lo menos para que quede cristalizado, que quede proyectado, que sea visible a aquellos que atentan contra él, a aquellos que lo amenazan.